El Pablo en el mar y amigos inseparables Dejado la balanza a Dios, cuando murió en sus padres En el mundo no se desviara y a Pablo en el mar Pero a poco de presa, quieres que se desvuela Pero a mí, te muevo en la cabeza, yo te voy a que no fuera Y otras dos y dos días, al cabo que ya no vuela Pero se fue para el mundo, el mundo está a otro lado Dijo a su propia Leticia, ay, tú lo debes cargado Y al gasto sobre los años, Pablo se solicentado No sé cómo agradecerte Y ahora sí, eres mi esposa Y ahora sí, eres mi esposa Y ahora sí, eres mi esposa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!